John Randall Hennigan nació un 3 de octubre de 1979, es un gran atleta, luchador profesional apasionado por el parkour. En su carrera ha tenido el gusto de pasar por diferentes empresas, y en todas y cada una de ellas causar la mejor impresión. Ya le dedicamos un video a su compañero fiel, y por supuesto no podríamos dejarlo de lado. Así que por su gran talento sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo, darle un vistazo fugaz, pero muy bien contado, a los inicios y digivolución de John Morrison. John, al terminar su carrera universitaria de cine y geología, decidió no ejercer ninguna de las dos. En cambio se fue por otros caminos, y se adentró por completo al mundo del deporte, inscribiéndose para participar en el famoso reality Tog & Up. En su primer intento no logró ingresar, pero al haber llamado tanto la atención de los jueces, fue invitado a participar en la tercera edición del show. Ya siendo parte del elenco y rindiendo como se esperaba, logró ser el co-ganador de la temporada, y por ello recibió la oportunidad de entrenarse en los territorios de desarrollo de la WWE. En marzo del 2004 tendría un rol en Raw, como el asistente general de Eric Bischoff. En un principio se llamaba Johnny Blaze, pero por problemas legales de la WWE pasó por otros nombres hasta llegar a denominarse Johnny Nitro. Su apellido claramente hacía referencia al show de la olvidada empresa WCW. Como el aprendiz y empleado de Bischoff, estuvo unos buenos meses hasta que entró en una disputa contra Eugene, que causó su despido. Lo real de esto era que se habían quedado sin planes para él, y lo mandaron de regreso al territorio de desarrollo, donde conoció a Joey Mercury y Melina, creando el famoso equipo MNM. Luego de un año, los tres debutaron en SmackDown, enfrentando de lleno a Rey Misterio y Eddie Guerrero. Esa rivalidad los llevó a conseguir sus primeros campeonatos en pareja al poco tiempo de su llegada. ¡Suscríbete al canal! El trío en sí logró levantar los cinturones hasta en tres ocasiones, dominando completamente la escena tag team. Pero cuando los perdieron, él y su entonces novia Melina, traicionaron a Mercury, deshaciendo el equipo. La pareja al verse sin oportunidades en la marca azul, tomaría un nuevo rumbo hacia Raw, donde Nitro se apuntaría camino al campeonato intercontinental. No pasó mucho, y en solo un mes, se hizo con el título en Vengeance. Nitro estuvo alrededor de 100 días como campeón, hasta que Jeff Harry se lo arrebató. Esto con el tiempo abrió una brecha de rivalidad, que con el pasar de las semanas, no solo los enfrentaba por un campeonato individual, sino que también por el de parejas. ¿Y cómo era posible esto? Pues pasaba que a raíz de que los Harry Boys soltaron un reto abierto, Johnny para poder responder a ese llamado, se reuniría con Joey Mercury para trabajar nuevamente juntos y reformar la MNM. A pesar de que cada uno pertenecía a una marca diferente, tratarían de ir otra vez por los campeonatos en pareja, intensificando el feudo hasta diciembre, llevándolo a Armageddon. Evento clave en la historia del equipo, pues sé que todos recordamos la grave lesión que Mercury sufrió en aquella velada. Esto irremediablemente causó que Nitro regrese a luchar en solitario, y aunque su compañero en algún momento se mejoró y volvió, el equipo se terminó disolviendo finalmente. Llegaría el draft del 2007, y sería removido a la ECW, donde a solo días de hacer un debut exitoso, tendría una oportunidad de oro, divina, diría yo. En Vengeance se tendría que disputar el vacante cinturón de la marca extrema, la lucha pactada era 100 Punk contra Chris Benoit, pero este no se presentó, todos ya conocemos las razones. Así que en un cambio de última hora, Johnny Nitro, sorprendiendo a todo el público, hizo su entrada tomando el lugar del retador. La curiosa e histórica noche, lo daría como innegable ganador, y nuevo campeón mundial de la ECW. A partir de este momento, haciendo alusión a que su personalidad había evolucionado, y que era mejor que antes, cambió su nombre a John Morrison. Y sería hora de demostrar toda su habilidad en el ring, defendiendo el campeonato ante un CM Punk que se quedó con las ganas, y aunque no pudo con él en un par de ocasiones, tras casi 70 días, por fin le logró arrebatar el cinturón a Morrison. John aquí tendría un pequeño tropezón, pues fue suspendido un tiempecillo por violar las políticas de bienestar de la compañía, y al regresar quería retomar aquel feudo, pero se topó con un joven Miss, que también iba por ese mismo objetivo. Ambos se verían confrontados una que otra vez, pues no se pasaban ni en pintura, pero a la par se les obligó prácticamente a trabajar en equipo. Algo extraño, pero muy bueno. Solo a la semana de declararse juntos, llegaron a conseguir los campeonatos en pareja de SmackDown. En su primera etapa juntos, y esto ya lo nombré en la historia del Miss, así que seré un poco más concreto, pasaron de ser los campeones de SmackDown a Raw, y al no estar contentos con eso, retarían a los hermanos Colón, quienes eran la otra dupla reinante de la empresa, a luchar en un combate donde todo el oro estaba en juego. Y sí, la contienda se dio, pero no con el final que esperaban. Carlito y Primo salieron ganadores. Tocaría otro draft, y la dupla sería dividida. Esa misma noche, Miss perdió un combate importante por la culpa de su compañero, así que lleno de furia lo traicionó, desquebrajando la unión para darle paso a la carrera en solitario de cada uno de ellos. Ojo, no obviemos el hecho de que el Miss por hacer eso, le hizo prácticamente un favor, ya que John al ser trasladado a SmackDown por el hecho de haber sido traicionado, comenzó a recibir el apoyo del público haciendo inminente su cambio a Face. Su popularidad crecía más y más, mientras se enfrentaba a luchadores como Chris Jericho, Shelton Benjamin, entre otros. Su agilidad y técnica lo llevó a posicionarse como uno de los mejores del momento, volviendo a obtener otro campeonato singular, derrotando a Rey Misterio en un gran combate, para convertirse en dueño del oro intercontinental. Morrison defendería la presea contra Dove Ziegler de manera exitosa, antes de toparse nuevamente con el Miss, quien también había obtenido su primer campeonato individual, el estadounidense. Como estábamos cercanos a Breaking Rides, evento donde las marcas chocaban directamente, los campeones se tendrían que enfrentar, iniciando una rivalidad, que poco a poco se hizo más personal, pues cada uno recordando el pasado, quería demostrar que era el pilar fuerte del equipo que antes formaban. ¡Suscríbete al canal! Tras esa derrota estaría un tiempito más con el campeonato en sus manos, hasta que un recién llegado Drew McIntyre le quitó el oro. Estaría un periodo a la deriva, hasta la llegada de Nexus, aquel stable que estaba en contra de los talentos veteranos de WWE, y querían implantar un nuevo régimen. Era claro que el odio de la facción estaba centrado en John Cena, pero él no podría vencerlos solo, por lo que los encaró y formó un equipo para enfrentarlos en SummerSlam. Dentro de este, estaba John Morrison. En el evento más caliente del verano, aunque fue eliminado con trampas, su equipo se llevó la victoria. En el 2011, Morrison participó en el Royal Rumble, y no, no ganó, pero dejó un momento icónico en la batalla, mostrando qué tan bueno era haciendo parkour. También estuvo presente en la cámara de eliminación por el título de WWE, y no, tampoco ganó, pero otra vez, nos dejó un gran momento al subirse al techo de la jaula para lanzarse sobre Sheamus y eliminarlo. Posterior a lo sucedido, estaría muchos meses con una racha de derrotas muy fatal, hasta que pudo romperla, pero sin saberlo estaba teniendo sus últimas apariciones en WWE, ya que su contrato al llegar a su fin, no sería renovado. Ya se sentía cansado, quería un tiempo para mejorarse, y aunque la empresa le ofreció extender su lazo laboral por más años, analizando lo que le estaban dando creativamente, decidió no tomarlo, y se fue a buscar nuevas oportunidades. Llegando así, al territorio independiente. Parecerá sorprendente, pero en solo su primer año de después de dejar a WWE, se hizo con una cantidad de logros. Consiguió el campeonato mundial en la World Wrestling Fan Experience y la FWE, lo que le abriría las puertas para llegar a lucha underground, con el nuevo nombre de Johnny Mundo. Con su debut iniciaría un feudo con el gran príncipe Puma, ya que se denominaba como el príncipe del parkour. Estos dos nos regalarían grandes enfrentamientos, titulares y no titulares. La empresa por esos años tenía una alianza con la compañía mexicana AAA, catapultando a Johnny a aquellos escenarios. En este proceso cambió a Hill, adoptando una personalidad de anti-mexicano. Excusa perfecta para retar a Pentagon Jr. por el campeonato latinoamericano de AAA. Aquel que ganó tras vencer a su rival en Triple Manía 24. Curiosamente era el primer hombre no mexicano en conseguir esa presea. Y ojo, el éxito en la marca mexicana no pararía ahí, pues en una triple amenaza contra el texano Jr. y el hijo del fantasma, añadió a su cintura el mega campeonato y campeonato mundial de peso crucero de AAA. Ah, cierto, se me pasó. Un año antes, en lucha a Underground, también había dejado su marca, pues se había vuelto campeón triple corona. Obviamente en algún momento tendría que perder los títulos, pero su sello ya quedó bien plasmado en la historia de los circuitos independientes. En medio de todo esto, siendo parte de estas compañías que tenían alianzas, se unió una más, Impact Wrestling. Donde comenzó a luchar en un principio sin ni siquiera estar firmado. Ahí tendría un primer año no tan sólido, pero en 2018, la locura explotó. Iniciaría una rivalidad con Austin Aries alrededor del campeonato mundial, llevándolos al evento Bound for Glory. Donde Young, tras un final muy controversial, se alzaría como el flamante nuevo campeón. Este perdió el título luego de 196 días. Lo que lo marcó como el reinado más largo en los últimos años desde que este cinturón había cambiado de nombre. Impact querría que su luchador estrella fuera por el campeonato de la División X. Pero el contrato que los mantenía juntos había llegado a su fin. Y Johnny decidió profesionalmente solo concretar sus compromisos para finalmente dejar la promoción. En ese momento su futuro era realmente incierto. Nadie sabía que iba a pasar. Hasta que sorprendentemente apareció a principios del 2020 en los camerinos de WWE para respaldar a su hermano y amigo, Miss. Con su regreso a la dupla volvería a reunirse e iría directamente por los campeonatos en pareja. Consiguiéndolos luego de casi 11 años en el evento Super Shoutdown. Los defendieron perfectamente en Elimination Chamber y ahí llegaría la pandemia. Como ya sabemos, al inicio todo era incertidumbre, así que los equipos tendrían que llevar solo a un representante a WrestleMania para enfrentarse por los títulos. Morrison hizo un perfecto trabajo y se llevó la victoria. Aunque al Miss, cuando le tocó hacer lo propio, no pudo contar sus contrincantes y perdieron los cinturones. Pese a eso seguirían juntos. Y pues, seamos realistas. Desde ese momento Morrison solo ha tenido como que un rol de apoyar a muerte a su amigo. Y la verdad, le ha funcionado. Ayudó a que éste consiga el maletín Money in the Bank y con esto pueda convertirse en el nuevo campeón de WWE, aunque no durará mucho. Sí, tuvieron un feudo en parejas contra Bad Bunny y Damien Priest, que aunque fue buenardo y terminó en un combatazo, era evidente que aquella disputa estaba un tanto centrada en el conejo malo y el Miss. Claramente hoy en día no se le está manejando de la mejor manera a nuestro caballo, o tal vez no de la forma en la que él lo merece. Pero en sus declaraciones hace parecer que anda cómodo y feliz con lo que hace, aunque claro, esperando el momento en el que a él le toque brillar. Y estoy seguro que a partir de la reciente lesión del Miss, su carrera va a despegar mucho más. Y hasta aquí el historial de hoy, no vayan a irse sin dejar su suscripción, espero les haya gustado el video. Y si fue así, háganmelo saber dejando un like, compartiéndolo o escribiendo un comentario sobre lo que sea. Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima. Good bye. ¡Gracias!